Gracias por haberme permitido estar aquí. Además tengo mi nombre y además me han escrito bien. Esto en Madrid típicamente no me pasa. Por mi acento veréis un poquito que vengo de Cuenca, un poquito más a este de Cuenca, pero realmente estoy contento de que tengo mi nombre bien escrito. Entonces, lo dicho, como hice más buenas prácticas, no tengo nada que presentar. Yo creo que hoy en día cualquier sesión en la que hagamos de ahí generativa lo mejor es dejar que los modelos salgan. Por lo cual, que sean los modelos quien os cuente quién soy yo. Dejadme que no pudiera la pantalla porque veo que no me ha estado muy caro. 2023 y seguimos siempre teniendo que configurar cosas con pantallones. Ahora creo que sí. Bueno, entiendo que muchos de vosotros habéis ya practicado con cacharritos tipo este, ¿no? O sea, ¿quién de vosotros ha jugado con algún modelo fundacional? Venga, voy a decir ChatGPT, por ejemplo. Con el modelo fundacional me habéis levantado muy poquitos la mano, voy a intentar a ver si cambia esto cuando terminemos la sesión. Pero, ¿cuántos de vosotros han implementado realmente un modelo de estos en producción? Para un caso real en un cliente. Uno. Bueno, empezamos a estar ahí. Entonces, no os tengo que decir, ¿no? Este tipo de interfaces hoy en día, las interacciones, en base a la venta natural, pues, ¿qué potencia tiene? Con lo cual, voy a preguntarle... Este modelo es un modelo de iPhone de Apple Apps, no sé si lo conocéis. Es un proveedor de modelos fundacionales. Es uno de los gordos. Desde el punto de vista que tiene unos cuantos millones de parámetros para hacer un frenado. Entonces, a ver qué nos dice. Bueno, acabamos de leer la primera, pues, sin todos los dientes, ¿no? El problema que típicamente tienen este tipo de proyectos, que es que adocinan. ¿Sabíais que los modelos fundacionales adocinan? La primera vez que he oído. O sea, científicamente adocinan. Es un término científico. Y, de hecho, se están creando métricas como, por ejemplo, la perplejidad. Para analizar la calidad que tienen este tipo de modelos basados en AI generativo. En este caso, es un modelo internado con datos que tendríamos que ver exactamente cómo se han internado, ¿no? Sabéis que es uno de los retos. Temas de propiedad intelectual, que datos utilizan para internar los modelos. Simplemente, para que os hagáis una idea del otro día de ahí, que creo que es Internet Archive, que estaba caído muy a menudo últimamente porque hay alguien que está teniendo un modelo de estos gordos fundacionales, precisamente, para poner todo el conocimiento que ha estado históricamente en Internet como conocimiento de base en uno de estos modelos. Entonces, estos modelos, absolutamente generalistas, el problema que tienen es que son tan generalistas que tienen que entender qué es lo que les estás pidiendo. En este caso, a saber, para este modelo, ¿quién sabe el carte de vega? Se equivoca, algo menos de 1,80, un poquito menos, y tampoco mucho menos, pero digamos que sí equivoca. Entonces, típicamente, tenemos que aprender, como profesionales, cómo interaccionar con estos modelos. Esto es algo casi tan importante como entender cómo utilizar estos modelos en un entorno productivo. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, pues, darle contexto. He cogido y he puesto todo lo que es la información de los speakers que están hablando hoy en estas sesiones en un fichero. En este caso, lo que voy a decir es, disculpa, primero, dejadme que limpia la conversación, porque si no, ya la referencia va a ver carte de vega de metro ochenta, que a saber quién es. Entonces, lo que voy a decir es, pues, oye, en base a esta información de contexto que te paso, que es la información de la lista de los speakers que están hablando hoy. Si le damos un momentito, le voy a preguntar quién es a ver carte de vega. Me parece que Internet ahora está haciendo un poquito más bien. Aquí topamos con el segundo problema que tenemos típicamente con estos modelos, ¿no? Que es la matencia que tiene. ¿Por qué? Porque son modelos enormes, son modelos que comen muchísimos recursos. Con lo cual, una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta es, siempre que se hable de ahí generativa, primero pensar si realmente ahí generativa es la solución. Encontraría muchas conversaciones que hay muchos casos de uso que realmente ya teníamos tecnologías que requieren muchos menos recursos. En este caso ya es capaz de entender que esta pregunta se la ha hecho en el contexto de la .NET 2023, porque es el fichero de speakers que le he pasado. Y así que es capaz de decir, pues, que soy Solution Architect en AWS, estoy basado en Barcelona, como ya habréis visto por mi acento. Y nada, simplemente, igual tengo que avergonzarme hoy por la audiencia, si realmente está llena de developers. Vengo del mundo de la programación gráfica, herramientas de integración, esas cosas que suenan viejunas, ¿no? Herramientas B2B, Enterprise Service Buses y esas cosas que nos daban de comer a muchos informáticos hace 15 años. Y hace como 5 o 6 años que estoy especializado en temas de Machine Learning y en temas de Cloud, concretamente en AWS. Entonces, terminando ya con una presentación que ha durado demasiado, vamos a ver un poquito cuáles son los retos que ya hemos adelantado al utilizar este tipo de herramientas y qué servicios tenéis disponibles en AWS. No solamente ahora que ha pasado, no que ha pasado, que estamos en pleno hype, porque sabéis, pues, que cuando apareció ChatGPT, pues, fue como la manera que tuvimos todos como sociedad, ya no solamente los informáticos, sino también las líneas de negocio, de ver que este tipo de soluciones podían aplicarse a muchísimos casos de uso que realmente no habíamos previsto antes, sino que realmente ya había muchas cosas anteriormente que también nos podían encajar para muchos casos de uso. Entonces, simplemente para empezar, comentar eso, que los modelos fundacionales, la I generativa, al final no deja de ser inteligencia artificial. Y si ya era complicado, antes de utilizar estos grandes modelos que además alucinan y que tienen retos adicionales, como pueden ser la privacidad, la seguridad en los datos, la propiedad intelectual, si antes de estos retos adicionales, solamente hablando de IA, ya teníamos otros retos, pues, realmente, es algo que implica que tenemos que ser muy cuidadosos cuando los utilizamos. Dicho esto, si no somos capaces de realmente maximizar el valor que tienen estos modelos, al final, supongo que habéis oído ya muchas veces, ¿no?, la discusión de estos modelos no os van a quitar el trabajo. O sea, ¿tenéis miedo que os quiten el trabajo estos modelos? Realmente, cada vez yo estoy más convencido, y creo que también desde la percepción de gran parte del mercado, es que estos modelos no os van a quitar el trabajo. Pero, el que sepa utilizar estos modelos mejor que vosotros, ese sí que os va a quitar el trabajo. Con lo cual, aunque estemos con muchísimos retos en relación a lo que os he comentado, a la falta de conocimiento todavía, estamos en los primeros días de utilizar estos modelos. Nadie sabe qué pinta van a tener dentro de un año. Aún así, es algo a lo que yo recomiendo que hagáis foco como profesionales, porque, realmente, en prácticamente todos los sectores va a tener un impacto muy, muy grande. Dicho esto, ¿cuál es la gran diferencia entre el machine learning basado en AI generativa y el machine learning tradicional? Básicamente, es que los modelos tradicionales siempre empezaban, o tendrían a empezar de cero. O sea, cojo una serie de datos y yo utilizo ciertos algoritmos de machine learning, bien basados en árboles de decisión, bien basados en redes neuronales, lo que es el deep learning, y lo que hago es, en base a ofrecer muchos ejemplos, que se me autogenere un modelo que me va a dar respuestas parecidas a lo que yo he visto en el pasado. O sea, esos ejemplos que yo he pasado. Pero esto implicaba un proceso de entrenamiento, siempre en todos los casos. Si yo quiero hacer un modelo para hacer traducciones, tengo que pasarle muchísimos ejemplos de traducciones y, a partir de aquí, las nuevas traducciones me las va a ser capaz de resolver. Esto ha cambiado un poquito, y ahí es donde está la AI generacional. La AI generacional se basa en el concepto de modelos fundacionales, ¿vale? GPT, GPT es el más famoso, quizás el que ha hecho que todo el mundo se diera cuenta de eso, pero hay muchos otros. Hay stable diffusion, tenemos todos los que vienen de Cogir, de ahí 20labs. En Amazon estamos a punto de sacar nuestro propio modelo, por ejemplo, que se va a llamar Titan. Entonces, ahora mismo están todas las grandes compañías punteras entrenando grandes modelos fundacionales que lo que te permiten hacer es cambiar un poquito lo que eran esos mecanismos originales del machine learning. En lugar de que tú tengas que entrenar siempre desde cero un modelo, damos un modelo muy, muy grande que ya entiende, por ejemplo, para el procesado de lenguaje natural, ya entiende las relaciones entre las palabras, entiende los sinónimos, entiende los distintos idiomas, entiende la intención de lo que estás preguntando. Bueno, construir eso, realmente si tienes que hacerlo desde cero, estamos hablando de un proyecto que como mínimo es de orden de millones de dólares, con lo cual es algo en lo que tú no te embarcas como compañía. Pero lo que se ha hecho es poner a disposición estos grandes modelos generalistas que lo que te permiten es que si tú tienes un caso de uso generalista los puedas utilizar, pero si no, que puedes hacer un fine tuning. O sea, que puedas reentrenarlos un poquito, estamos hablando de orden de magnitud de típicamente centenares de euros como mucho, entonces reentrenarlo un poquito para que se adapten muchísimo mejor a tu propio caso de uso. Y eso vamos a ver precisamente en los próximos meses. Muchos habéis visto ya ejemplos de esto en funcionamiento real. Habéis visto cómo las herramientas de todos los proveedores de software están incorporando este tipo de características precisamente para afinar estos grandes modelos y que hagan una tarea específica. Estoy seguro que dentro de un año va a ser muy muy distinto cómo interaccionamos con todas y cada una de las plataformas tecnológicas que tenemos hoy en día. Todas van a incorporar este tipo de mecanismos. Básicamente, esto no se basa en nada, al final tampoco es magia. O sea, no estamos hablando de una inteligencia artificial generalista, no estamos hablando de Skynet, que por cierto Skynet creo que tenía que haber aparecido ya hace 25 años según la película Terminator, más o menos. Entonces, estamos hablando simplemente de procesado masivo de datos que lo que permite es que en base a las palabras que van saliendo, pues probabilísticamente en base a esos billones y billones de datos que se han utilizado para entrenar el modelo, pues probabilísticamente sepamos cuál es la siguiente palabra que tendría que aparecer. Esto en cuanto a procesado de lenguaje natural. Luego tenemos muchos otros ejemplos, ¿no? Pues por ejemplo, en cuanto a ejemplos de texto, cosas como pedir que nos haga resúmenes, hacer transcripciones de audio a texto, pedir que nos cree un texto con un estilo distinto. Todo esto es lo que se permite hacer con este tipo de grandes modelos que tenemos a nuestra disposición hoy en día. Por ejemplo, Stable Diffusion. ¿Alguien de aquí conoce Stable Diffusion? ¿Habéis jugado con él? ¿Cuántos dedos ha sacado cuando le habéis pedido que os pinte una persona? ¿Habéis hecho la prueba? No hay manera de que salgan los dedos correctos, ¿no? Se está afinando todo. Stable Diffusion es uno de los modelos fundacionales que mejor funciona hoy en día, por ejemplo, para la generación de imágenes en base a texto de escrito. Stable Diffusion, para que os hagáis una idea, se entrenó en AWS y te permite hacer cosas como eso, ¿no? Generarte automáticamente imágenes, mundos virtuales. Quizás en el ámbito Enterprise, cosas chulas como puede ser la transformación de imágenes. Cosas como yo tengo una imagen y, oye, cámbiame la cara de quien aparece aquí. Estáis ya pensando en DeepFace y esas cosas, ¿eh? Pero yo no lo he dicho. O sea, esto lo estáis pensando vosotros. Entonces, en el mundo empresarial sí que, y os voy a enseñar un ejemplo después, puede tener varias aplicaciones. O, por ejemplo, la típica magia que todos habíamos visto en las películas, ¿no? Y que a mí siempre me sorprendía. O sea, veías CSI, una imagen de satélite, salían cuatro píxeles en blanco y negro, y decía, aplica filtro. Aplicaba un filtro y veías dónde estaba el coche del asesino, además en color, y le veías la matrícula. O sea, yo cada vez que veía eso, quería coger un megáfono y gritarle, que la entropía existe, no se puede hacer eso. O sea, si tienes cuatro píxeles no puedes generar una imagen de calidad. Hoy en día, y en base precisamente a haber procesado millones de imágenes que permiten que un modelo sepa típicamente las imágenes que pinta tienen, sí que podemos tener este tipo de mecanismos. No te va a salir la matrícula del asesino. Si te va a salir con uno de estos modelos va a ser mentira y quizás habéis visto Minority Report, os van a perseguir. Entonces, no lo utilicéis para eso. Pero sí que para cosas como cojo imágenes que están en baja calidad y simplemente le aplico un modelo para que me mejore la calidad y la paso a alta definición, en base a, típicamente, cómo son estas imágenes, pues oye, un puma, una pantera, no sé qué es esto, si lo sabéis me lo decís porque nunca sé esta imagen que es. Una vez dije un rince y ya vi que tenía aquí una señal roja, con lo cual dije, vale, no, no es un rince. Un lindo gatito de estos, pues que son imágenes más o menos estándar, pues podemos aplicarles filtros de hoy en día que realmente nos permiten superar la entropía, en base a hacer la trampa de realmente inventarnos los píxeles que faltaban en base a los patrones que teníamos reconocidos previamente. Es solamente uno de los ejemplos. O por ejemplo, ejemplos más aplicables a la industria, lo que sería ahí generativa multimodal. Cosas como, esto es un caso real, es un modelo entrenado específicamente, se llama hexagones de LG, entrenado específicamente pues para aplicar texturas a vestidos. Con lo cual esa idea del probador virtual, que yo siempre acabo con un retailer que digo, ¿cómo puede ser que no tengamos probadores virtuales? A quien le guste ir a una tienda, desnudarse, probarse la ropa, que no quepan el vestidor y demás, puede, vale, que lo haga, pero yo quiero que simplemente me escaneen y vaya pasando las imágenes que tengo. Y además pueda decir, pues mira, este vestido en concreto que me queda bien, pero ahora le pones una textura distinta. Pues para este tipo de generación tenemos ya disponibles este tipo de modelos. Esto es un poquito en relación a lo que es la I generativa desde un punto de vista generalista. Vamos a ver ahora cómo podéis utilizarla en el contexto de Amazon Web Services. Entonces aquí tenemos, no veáis por favor esta slide, esta slide es infumable, ya lo sé. Pero simplemente para que veáis un poco la aproximación que tenemos a Machine Learning en general. Esto es el porfolio, y creo que ya estaba un poco desactualizado, de todo lo que serían servicios en el ámbito de Inteligencia Artificial y Machine Learning que tenemos en AWS. Y esto se lee por figas. Entonces lo que quiero que veáis en este sentido, de hecho lo que voy a hacer ahora es resaltaros los que están relacionados con I generativa. Que son todos estos de aquí. Algunos son nuevos, pero otros ya existían desde hace bastante tiempo. Entonces todo lo que es el porfolio de AWS, nuestro foco siempre es en dar muchas opciones. Porque al final en AWS está Grandes Clientes, o sea está un Netflix o está Embutidos Pérez, una tienda pequeñita que quiere tener una web. Nuestra propuesta de valores, vamos a ofrecer todas las alternativas, cuantas más mejor, para que realmente se pueda utilizar en todos los casos de uso. Entonces en este sentido, dependiendo un poquito del tipo de compañía que seáis, en el caso de la I generativa, dependiendo de si sois consumidores de modelos ya entrenados, de si sois optimizadores, con lo cual cojo un modelo ya entrenado y simplemente lo toco un poquito para adaptar a mi caso de uso, o si sois proveedores, o sea si tenéis una idea para hacer un modelo fundacional que haga una cosa muy específica, tendréis necesidades distintas. Con lo cual aquí damos herramientas para cada uno de estos perfiles. Desde el punto de vista de arriba, damos lo que serían herramientas simples de utilizar. Un poco la experiencia que habéis visto anteriormente. Herramientas que te permitan directamente utilizar modelos de I generativa u otro tipo de modelos, sin necesidad de que tú tengas que tener conocimientos de Machine Learning, si no tienes científicos de datos y no sabes lo que es que un modelo alucine, por ejemplo, puedes utilizar esta capa. Tenemos una capa intermedia, que lo que hace es dar ayudas a la gente que tiene ya que hacer fine tuning de modelos. Los que son ya un poquito más avanzados, pues que científicos de datos tengan una plataforma para que sea más fácil su vida. Y por último, pero no menos importante, tenemos la capa de infraestructura. Entonces aquí, no sé si conocéis, en AWS tenemos chipsets propios, tenemos SILICE propio. Adquirimos una compañía hace ya bastantes años que se llama Napurna Labs. Entonces, esta compañía básicamente lo primero que hizo fue crear lo que sería el hardware necesario para que fuese más óptimo cómo se utilizan los servidores que están en Amazon Web Services. Entonces, cosas como tener chipsets que te hagan encriptación y decriptación de datos, para que eso se haga en hardware. Los chipsets que te hagan de intermediario entre lo que es los servidores y el storage. Todo esto, ahí empezamos a crear hardware propio para que fuese lo más optimizado posible para el entorno de AWS. Y en este contexto, pues empezamos a sacar también hardware específico para Machine Learning. Y es absolutamente relevante cuando hablamos de AI generativa. Porque si el Machine Learning necesitaba, si las aplicaciones tradicionales necesitan esta capacidad de cómputo, el Machine Learning tradicional necesita este. Pero es que la AI generativa, igual salimos por el techo. La AI generativa come muchísimos recursos. Por eso, cuando interaccionáis con un modelo fundacional, veis que tarda segundos en responder. Que esto a los informáticos es algo que nos rompe la cabeza. Dices, las aplicaciones tienen que responder, nos han dicho que tenían que responder en unos pocos milisegundos. Venga, unos centenares de milisegundos como mucho. No, estos tardan decenas de segundos en algún caso. No es porque estén mal optimizados, es porque son modelos muy grandes que realmente requieren muchos recursos. O sea, comen muchísimo. Tanto en cuanto a recursos, como en cuanto a planeta, como en cuanto a dinerito. Por eso es muy importante utilizar el hardware más optimizado posible. Porque en la AI generativa, cualquier mínima optimización nos va a bajar muchísimo la factura. Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que ofrece AWS en este ámbito? Lo primero que he comentado, en el ámbito de hardware. Aquí no sé si os suenan estos pagabrejos, pero tenemos Inferencia como chipset específico diseñado por nosotros para ejecutar modelos. Y tenemos Trainium para entrenar modelos. No os voy a hacer propaganda, aquí tenéis unos cuantos números, que si es un 70% más económico que otro tipo de hardware equivalente y demás. Simplemente, os voy a poner aquí una referencia, si queréis cogeros con el link, que esto es un blog post público, donde nuestros compañeros de Adebinta cuentan como en Infojobs, el ahorro que tuvieron tanto en latencia como en coste, a la hora de ejecutar modelos basados en Machine Learning. Entonces, si os fijáis, el verde es Inferencia 1, es la primera versión de nuestro hardware, estamos ya en la segunda. Si comparamos utilizar estos chipsets con utilizar instancias de propósito general o instancias basadas en tarjetas gráficas, pero que no son de propósito específico para ejecutar modelos de Machine Learning, pues veis que la mejora es de órdenes de magnitud directamente, tanto en cuanto a coste como en cuanto a latencia. Con lo cual, no os voy a convencer del porcentaje, aquí tenéis alguna historia de cliente y vosotros mismos lo podéis probar. Cogéis un modelo existente, lo recompiláis con el SDK de Neuron, por ejemplo, que es el SDK que se hay que utilizar para que sea compatible con estos chipsets, y directamente probáis a levantar una instancia aquí. La gracia de Mundo Cloud es que simplemente vais a pagar cuando la estéis utilizando, con lo cual hacer una prueba es algo muy rápido y muy económico. Y comparad vosotros mismos los resultados. Vamos a pasar a cosas ya más, acercámonos más a lo que sería desarrollo. Toda la parte de construcción o fine tuning de modelos fundacionales. Lo dicho, habrá casos de uso en los que nos encaje utilizar un modelo fundacional, un GPT, un TITAN, un COGIR, directamente. ¿Vale? Quizás estamos, no sé dónde estoy, me estoy acercando, que está, creo que es ahí. Imaginaros, pues, que tenéis algo muy generalista y simplemente queréis hacer resúmenes de cierto texto. Pues, oye, ahí os funciona un modelo de este tipo. ¿Qué pasa si en un entorno empresarial queremos asegurarnos, por ejemplo, que la persona que te atiende en el call center, la información que te da, es en base a, exclusivamente, la documentación de la compañía? Bueno, ahí tendremos que empezar a hablar de cómo afinamos estos modelos generalistas para que encajen más ya nuestro caso de uso y asegurar que se pueden ejecutar en un entorno empresarial. Y, por otro lado, ¿qué pasa si no queremos que nuestros datos salgan a Internet? ¿Qué queremos? O sea, si queremos asegurar que la siguiente iteración de ese modelo no se entrena con nuestros datos. Habéis oído, quizás, ¿no? Ya ha empezado a haber ruido al respeto, ¿no? De compañías, pues, que utilizando ciertos modelos se han dado cuenta que su información pasa a estar disponible. Entonces, creemos que habrá muchos casos de uso, creemos en AWS que habrá muchos casos de uso que realmente impliquen que tú utilices tu propio modelo, aunque esté basado en un modelo generalista, pero que lo utilices. Con lo cual, que lo utilices en un entorno seguro, en un entorno donde puedas garantizar que no salen los datos de tu área controlada, en este caso, de tu cuenta de AWS, y, obviamente, si no salen los datos, ya no solamente es por términos y condiciones, sino que te aseguras que es imposible que se utilicen para entrenar la siguiente versión del modelo. Algunos clientes, quizás, con los términos y condiciones será suficiente. Simplemente, AWS me ha dicho que no se va a utilizar para entrenar. Quien dice AWS dice cualquiera de los proveedores de estos modelos, ¿eh? Pero en un entorno regulado, por ejemplo, esto no es suficiente. Entonces, cosas como que este modelo se ejecute enteramente en una cuenta controlada por ti y donde se garantiza que esos datos no pueden salir, muchas veces va a ser un requisito indispensable. Y, en este sentido, pues, tenemos plataforma ya desde hace mucho tiempo. Aquí tenemos un servicio que se llama SageMaker Jumpstart. Bajo paraguas de SageMaker, de esa pagabreja, se esconden todas las funcionalidades que ayudan a los científicos de datos o desarrolladores avanzados en todo el ciclo de vida de creación y ejecución de Machine Learning, ¿vale? Desde el etiquetado de datos hasta la monitorización de modelos cuando ya están en producción. Pero, en este caso concreto, y esto es algo que vamos añadiendo todos los modelos principales, todo lo que son los principales modelos abiertos, todo lo que viene de HackingFace. No sé si alguno de vosotros ha jugado ya con el hub de HackingFace de modelos. Básicamente, es un hub de modelos donde todos los principales modelos de Mundo Open están ahí catalogados. Pues, desde hace ya mucho tiempo, directamente desde ahí puedes desplegar esos modelos en SageMaker de manera privada, en lugar de utilizarlos de manera pública. Y aquí tenemos, pues, tanto lo que serían modelos que vienen de Mundo Open como modelos propietarios a medida que vamos haciendo acuerdos con proveedores de modelos cerrados que implican, pues, pagar una licencia adicional, pues, también los vamos incorporando a la plataforma, ¿vale? Como es el caso, pues, de I20Lab, que es el modelo que se está ejecutando detrás de lo que os he enseñado yo cuando me he presentado. O otros, como puede ser Cogir, Gaiton. Y aquí yo creo que van a ir evolucionando. Por ejemplo, recientemente, hemos incorporado ya el Falcon de 40 billones. ¿Vale? Para que os hagáis una idea. Cuando veis un modelo que pone un numerito, estos son 40 billones, o sea, 40 billones americanos. 40.000 millones. Esto significa que ese modelo se mueve a una red neuronal que tiene 40.000 millones de elementos. Y en base a eso es donde se ha podido conseguir esta generalidad a la hora de dar ciertas respuestas. Pues, por ejemplo, este último, estamos hablando, si os fijáis, de 9 de junio, que es el que está catalogado como modelo más potente del mundo open y que ya se está acercando muchísimo a los modelos propietarios. Pues, al cabo de unos días de salir, ya lo tenemos disponible directamente en la plataforma. Entonces, esta es nuestra visión. Es ofrecer el mejor cascarón que exista para ejecutar modelos fundacionales. Pueden ser modelos de AWS o pueden ser modelos de terceros. Y te ofrece también la posibilidad de tener ese playground, ¿no? Esa experiencia a la que uno se ha acostumbrado cuando interacciona con modelos, que es yo tengo una web y quiero probar el modelo en la web. Pues, también vamos incorporando para los principales modelos este playground que directamente puedes utilizar. Obviamente, el playground es un modelo compartido, con lo cual ahí no pongas datos que no quieras que salgan, ¿vale? Pero la idea es que tú utilices los playgrounds para ver cómo se comporta el modelo y el que te gusta, dices, pues, ahora sí, este lo despliego en mi propia infraestructura. Dicho esto, os enseño un poquito Jumpstart. Lo primero que quiero enseñaros es cómo podéis utilizarlo directamente, pues, desde el mundo open. Esta página es de Having Face, ¿vale? No es de AWS. Aquí tenéis un hub con miles de modelos que podéis utilizar. Tiene también ciertos playgrounds. Y, básicamente, este es el Falcon de 40 billones que os he comentado. Actualmente, hace una semana, que es cuando lo miré, era el más potente. Quizás hoy ha cambiado. Pero es el que da mejores métricas en el ámbito del mundo open. Pues, directamente, este modelo podemos, desde el propio Having Face, entrenarlo en SageMaker, hacerlo en Fine Tuning. Entonces, directamente, tenemos el código aquí que podemos ejecutar en cualquier IDE, Visual Studio, cualquiera que tengáis conectado con SageMaker, o el propio IDE de SageMaker, que se llama SageMaker Studio. Y, directamente, con estas instrucciones podemos entrenarlo, ¿vale? Aquí hay un asterisco, ¿eh? Hay una línea de código comentada que te dice, mira la documentación para saber qué poner aquí. Entonces, no es tan cortito el código que hay que poner, ¿vale? No quiero engañaros tampoco. Pero, realmente, con muy poco esfuerzo puedes entrenarte un modelo, hacer Fine Tuning de un modelo fundacional solamente para ti. Y, tienes también la opción, pues, de desplegarlo directamente, ¿vale? Entonces, en SageMaker, directamente, en Jumpstart, sería solamente lanzar estas instrucciones de aquí. Y, tendríamos el modelo corriendo en infraestructura privada y que no sale de vuestra cuenta. O, si no tenemos Jumpstart, porque ni tan siquiera es imprescindible, con llamadas a API propia de SageMaker nativa, podríamos hacer correr este modelo. Entonces, todo lo que venga del mundo open source, del mundo open, perdón, directamente desde Hacking Face, podéis desplegarlo en AWS. Y, si estáis ya en ecosistema AWS, entonces, aquí ya entraría ese SageMaker. Esto es SageMaker Studio, ¿vale? Es ese lead gestionado que tenemos. Si hay algún científico de datos por aquí, esto está basado en JupyterLab, simplemente un JupyterLab adaptado para que sea más cómodo a la hora de interaccionar con AWS. Entonces, aquí, directamente, pues, podemos ir a buscar los modelos fundacionales que os he comentado. Con lo cual, pues, podríamos buscarlos, pero, yo qué sé, para generación de texto. Pues, mirad, el Cogir Command, ¿vale? Este, si os fijáis, es propietario. El Jurassic 2 Ultra es el que está corriendo ahora mismo. Entonces, directamente, podríamos desplegarlo desplegarlo o lanzar un notebook de Jupyter para entrenarlo. Bueno, este ahora creo que está en Returnly. Veo que la latencia de red es un poquito alta. Pero, bueno, aquí, simplemente, tendríamos un wizard que nos permite, en lugar de ejecutar esas instrucciones que hemos visto, directamente desplegarlo. Os lo voy a enseñar por código, ¿vale? Porque somos developers, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco de código. Básicamente, todos estos modelos tienen un notebook de ejemplo que puedes utilizar para desplegarlos. Por ejemplo, este de aquí. Entonces, directamente este notebook. Cosas que quiero que veáis. No vamos a repasar todas las celdas, ¿vale? Porque, además, supongo que los que estáis al final no lo vais a ver muy bien. Pero, por ejemplo, aquí lo que hago es listar los modelos disponibles en Jumpstart que sirvan para pasar de texto a imagen. Fijaros la lista, ¿vale? Y esto lo vamos modificando constantemente. Todos estos modelos fundacionales, directamente, ya está. Todo el entorno de ejecución con su contenedor, etc. está preparado para que tú simplemente le digas despliegate. Y a partir de aquí, lo único que tenemos que hacer es obtener la imagen que nos interese. En este caso, hemos obtenido el de StableDiffusion. Le vamos a decir que corra en este tipo de instancia. Con lo cual, estamos ejecutando un modelo privado de StableDiffusion. Lo vamos a lanzar. Tarda unos 10 minutos en lanzarse un endpoint, pero ya lo tengo lanzado. Y a partir de aquí, ya podremos utilizarlo. Por ejemplo, siempre pido algún ejemplo, ¿vale? En este caso, fijaros, ¿eh? Es una interfaz más arisca, obviamente. Es más para developers. Pero ya está pensado en desplegar el modelo. Pues imaginaros, yo que sé, en este caso, siempre me piden ejemplos de Jeff Bezos. No sé por qué. Jeff Bezos ya no está en Amazon. Ya no es un CEO de Amazon. Pero bueno, ¿queréis probar algún... Algo en concreto. En este caso, el último me pidió... Bueno, me pidió concretamente Jeff Bezos saliendo de la mezquita de Córdoba. ¿Vale? Pero porque fue en Córdoba el último evento. En este caso, lo he traducido para que sea de la nave. Si ejecutamos este prompting, pues tenemos esto. ¿Vale? No voy a contar los dedos, ¿vale? Entonces, si os fijáis, está Jeff Bezos y un alien. Ni afirmo ni descarto que tengamos los aliens ya dentro de nuestra organización. Pero básicamente, sabéis este tipo de interacción, ¿no? Por aquí tendríais la experiencia más de desarrollador. Si lo que queremos es probar simplemente estos modelos... Luego, si hay tiempo, si queréis, me pedís prompts y lo voy haciendo, ¿vale? Pero no quiero quedarme sin tiempo. Si vemos la experiencia más... A la que estamos más acostumbrados, pues la tenemos disponible a través de los playgrounds. Entonces, podríamos hacer cosas como... Vamos a buscar este mismo modelo. Si internet quiere... Voy a ver por aquí si vamos más rápido. Estoy haciendo lo que no tenemos que hacer, ¿eh? Ya sabéis que a los usuarios, cuando algo no funciona, le vamos dando clics y al final lo que hacemos es que todo funciona mal. Pero bueno, lo voy a intentar. Por aquí no está, porque es generativo. Por aquí veis algunos de visión por computador y aquí estarían los de procesador de lenguaje natural. ¿Vale? A ver si está buscando... No, tiene que ser por aquí. Tendremos que esperar la interfaz. Vale, ahora ya ha reaccionado. Entonces, si por aquí buscamos, por ejemplo, de stable diffusion. Aquí tenemos catalogados ya decenas de modelos que vamos poniendo también esta interfaz de usuario, ¿vale? Entonces, podríamos ver el modelo. Podemos acceder a los términos y condiciones, información legal de cómo ha sido entrenado, de en qué ámbito se puede utilizar. E insisto, esto tanto para modelos que vienen del mundo open como para modelos que son propietarios de proveedor. Entonces, vamos a ver si se arranca. Si no, voy a pasar a lo siguiente, porque tampoco quiero teneros aquí mirando, esperando a que Internet funcione. Bueno, pues por aquí voy a hacer la típica magia de decir esto, cortinita de estrellas, se convierte en esto. No se han notado sato. Esto lo cortamos ya en el vídeo y ya está. Entonces, se convierte en este tipo de playground. En este caso, no es stable diffusion, es front 5. Este viene de la familia de modelos entrenados por Google. No sé si los conocéis. Entonces, está disponible aquí con playground. Y aquí, pues es el típico, ¿no? Que podemos también hacer prompting y que salgan imágenes. No, perdón. El fan es de texto. Aquí vemos otro ejemplo de stable diffusion con imágenes. Este tipo de interacción, en la que yo no quiero tener que desplegar nada en una instancia que sé que me va a costar dinero para ver los modelos, tengo simplemente una página web en la que yo pruebo el modelo. Seguimos. Otras cositas interesantes. Amazon Bedrock. ¿Alguien de vosotros ha oído hablar de Amazon Bedrock? Fue como un gran anuncio que se hizo y básicamente la idea es ofrecer un entorno todavía más simple para ejecutar estos modelos. En este caso, no de manera específica para cada cliente. O sea, sería una experiencia similar a la que podéis tener con ChatGPT hoy en día. Pero la idea es que los grandes modelos directamente los tendréis disponibles de manera serverless y con simplemente pago por uso sin que corran de manera privada. Y aquí tenemos los principales modelos que ya vamos a tener de ciertos proveedores y también el propio de Amazon que vamos a sacar. Pero esto todavía no existe. O sea, puedes hacer una foto si quieres, pero todavía no existe. Está en camino. Está anunciado y hay algunos clientes que lo están probando. Sí que creo que es más interesante. Bueno, simplemente que también vais a poder reentrenar estos modelos. Voy a pasar muy rápido por esta parte. Toda esta, podríamos decir, funcionalidades de base, ya os he comentado, lo que vamos a ver en el futuro es que se van a empezar a utilizar directamente en algunas compañías, que es lo que probablemente todos estéis pensando, cómo en mi compañía yo puedo aplicar eso. Pero también, lo dicho, vais a ver que todos los aplicativos del futuro van a tener este tipo de funcionalidades. Con lo cual, si tenéis alguna idea para crear una compañía, estáis pensando en hacer un startup en el mundo de la generativa, ahora es el momento. Ahora están naciendo las startups que lo van a petar en este ámbito. Entonces, un ejemplo de eso es, por ejemplo, habéis probado herramientas de generación automática de código. No voy a decir ningún nombre de mi competencia, pero todos habéis probado alguna. Entonces, nosotros en Amazon hemos sacado también la nuestra. En este caso, es Amazon Code Whisperer, que puede engancharse con un Visual Studio, con un Jupyter Lab, con los principales IDEs, con un Intelijota. Los principales IDEs están soportados y básicamente te permite hacer generación automatizada de código. Pero ya os digo, yo esto lo veo más casi como algo anecdótico. Entonces, dentro del stack de AWS hemos sacado ya este servicio que podéis utilizar. Pero veréis que en el futuro, tanto AWS como todos los proveedores de software, todos van a ir lanzando ya funcionalidades que se aprovechan de estas capacidades. Entonces, como veo como algo anecdótico, no voy a hacer mucho más hincapié. Simplemente os lo enseño. Ya que estamos aquí, venga, os lo enseño de manera rápida. Seguro que muchos de vosotros lo habéis probado. Aquí tenéis, es una aplicación hecha en Streamlit para sacar muy rápidamente una aplicación web basada en Python. Disculpadme, pero yo vengo de un mundo, ya os he dicho, de programación gráfica y antes soy jabaguero. Con lo cual de Python todavía no lo domino mucho. Pero si nosotros cogemos cualquier código en Python, pues lo podemos hacer cosas como, si os fijáis aquí abajo, tengo activado Code Whisperer, ¿vale? Lo tengo conectado. Y puedo hacer cosas como decirle, pues... que me genere una función que me haga, que me ordene una vista de números, ¿vale? Está pensando... A ver... Si os fijáis, en la parte en gris, me va dando, se ve, ¿no? Me va dando distintas alternativas. Yo voy simplemente escogiendo a qué más me encaja. Y pues, a ver, venga, esta. Pues, venga, seguimos. Me cargo el return, porque aquí yo creo que igual podemos hacer otra cosa. Sí, no. Si implementamos esta, solo me da como opción esta. Entonces, la idea es... Probablemente no para definir el código finalista, pero que tengamos la capacidad... Y a mí me gusta mucho, porque yo he tenido muchas discusiones con gente pura de desarrollo, ¿no? Que siempre me han dicho, tú programabas arrastrando cajitas. Esto no es programar. Entonces, salía otro que decía, ya, pero tú programas en Java. O sea, tú no tienes acceso a la memoria. Yo programo en C. Tú no sabes programar. Y luego salía ya, ¿no? El abuelete, disculpadme si hay alguno, que decía, las tarjetas perforadas y yo me picaba los drivers. Entonces, no vamos a discutir mucho, pero me hace gracia, porque realmente los desarrolladores de bajo nivel ahora van a empezar a desarrollar en base a procesado de lenguaje natural. Con lo cual, al final, igual nos vamos a encontrar todos y, bueno, seguiremos discutiendo entre cervezas, ¿no? Pero yo creo que es muy ejemplificante de cómo va cambiando el mundo a la hora de programar también, que solamente es uno de los ámbitos en los que la IA generativa tendrá mucho impacto. Venga, volviendo a lo que comentábamos. Lo dicho, muchos hemos jugado con este tipo de modelos. Pocos están implementando ya desde un punto de vista real en su compañía. Hay uno que sí, ¿vale? Que me alegro, pero veremos que en el futuro cada vez serán más. ¿Cuáles son los principales retos que vemos a la hora de aplicar esto realmente en compañías? Pues básicamente son dos que ya hemos comentado. La primera es la privacidad. ¿Qué pasa con la propiedad intelectual, con mis datos, que sean privados, etcétera? Mi departamento de seguridad nunca me va a dejar implementar eso si no lo tengo realmente clarinete. Y la segunda es lo que hemos dicho, que en muchos escenarios las empresas no les gusta la creatividad. La creatividad está para ciertos ámbitos, pero si tú eres una empresa de seguros y quieres responder con un modelo de este tipo pues que entra en mi prima porque he tenido un accidente con el coche, lo último que quieres como compañía es decirle que sí que le entraban los cristales cuando realmente no le entraban. Porque para ti haber cap de viga en lugar de ser el ponente que está hoy aquí porque le das contexto es esa persona de metro ochenta que ese modelo ha encontrado que existía. Esto no lo quieres si eres una compañía. Con lo cual directamente estos modelos típicamente hay que buscar estrategias para poder que se puedan utilizar realmente en las compañías. Y una primera manera es si hablamos de búsquedas inteligentes que es casi como el primer ejemplo a que a todos nos viene. Aquí simplemente comentaros ya existen cosas que te permiten hacer eso sin necesidad de tener un modelo fundacional corriendo. Por ejemplo en Amazon tenemos Amazon Kendra que lo que te permite es realizar búsquedas semánticas. Con lo cual en lugar de buscar en base a keywords buscar en base a información tuya que tienes y voy a saltar directamente a las orígenes de datos que tienes indizada en tu entorno empresarial bien en servicios de AWS bien en webs propias a las que hagas scrolling o bien en otros repositorios como puede ser un SharePoint un Alfresco un Google Drive puedes indizar toda esta información y directamente permitir que cuando tú realizas una búsqueda se ejecute un modelo de Machine Learning que no de ahí generativa sino un modelo semántico de Machine Learning que entienda lo que estás preguntando y te dé la respuesta correcta o al menos te diga de la información de tus fuentes de información dónde está esta respuesta. Sin generación sin creatividad sin alucinaciones directamente la información empresarial. Esto os lo quiero enseñar ¿vale? Por ejemplo os voy a enseñar esta arquitectura de aquí que es un poco compleja pero esto es una arquitectura que si queréis se puede desplegar directamente que directamente te permite que tú dejes ficheros que están en PDF o imágenes en AWS y directamente lo que hace es hace la transcripción de todo lo que está en esos documentos sean PDF o imágenes repasa nuestros modelos de inteligencia artificial para entender los keywords y similares y lo indiza directamente en este tipo de repositorios. Os voy a enseñar la diferencia de manera muy rápida porque veo que empieza a haber movimiento aunque me quedan cuatro minutos si no me equivoco. Entonces os presento lo que sería la búsqueda semántica lo dicho esto es esa solución que os he enseñado desplegada. Si yo aquí busco algo como aquí básicamente lo que tengo es un montón de datos médicos de ficheros médicos que me venían ya dados como ejemplo. Yo lo que he hecho ha sido subir un par de documentos que hablan de la .NET 2023 con lo cual si yo le pregunto algo tipo vamos a seguir con el ejemplo no quiero ser egocentrista es que es el ejemplo que se me ha ocurrido si lo digo que sabes de Albert entonces si yo lo busco en un almacenaje tradicional en este caso será un open search pues claro hace una búsqueda basada en keywords entonces como he puesto muchos pagabrejas tipo what do you know etcétera me va a empezar pues a dar estos resultados pues algo de riñón transplantes de riñón pero si os fijáis lo que está encontrando no son las palabras realmente claras claves está haciendo fuerza bruta me has preguntado por 25 palabras voy a intentar darte estas 25 palabras no ha entendido que la palabra clave aquí era Albert ¿no? si yo esto lo hago con un motor como Kendra pues directamente es capaz de entender no no tú me estás preguntando Alberto aquí era la palabra que tú realmente quieres entender quieres entender quién es esta persona con lo cual como yo he encontrado un documento con la biografía de este personaje te lo paso directamente entonces este tipo de soluciones en el entorno enterprise ya existen quizás la generativa lo que hará es que revisemos un poquito lo que ya existía para poder implementarlo sin necesidad de gastar tantos recursos y otro elemento muy importante en el entorno empresarial es entender que este tipo de soluciones se pueden utilizar de manera complementaria lo que hemos visto antes en lugar de preguntar a un modelo generalista pues por ejemplo bueno esto lo veremos ahora hemos visto quién era Albert ¿no? era alguien de metro ochenta darle contexto y en base a eso que nos genere entonces podríamos decirle dame un resumen de la biografía de esta persona pues este tipo se puede complementar en lo que se llama retrieval augmented generation no sé si este pagabrejo suena o es la primera vez que lo oís si es la primera vez que lo oís mirároslo bien porque yo creo realmente que esta va a ser una de las arquitecturas de referencia en el entorno empresarial que es yo como usuario lanzo una búsqueda o lanzo algo que quiero hacer con un modelo no lanzo directamente esta búsqueda al modelo lo que voy a hacer es entender qué es lo que me estás preguntando y voy a ir a mi repositorio de información empresarial para que me devuelva los documentos que pueden contener esta información y a partir de aquí con estos resultados que ya forman parte de mi corpus de conocimiento no del modelo general los voy a meter en la petición como contexto que hago a este modelo fundacional a este large language model con lo cual le voy a decir pues si le digo que me haga un resumen de quién es Albert Cap de Vila lo primero que voy a hacer es buscar quién es Albert Cap de Vila dentro de los datos de mi compañía y luego le voy a decir estos son los datos de Albert Cap de Vila hazme un resumen y esta combinación lo que se llama Retrieval Augmented Generation es lo que probablemente veamos que tengan más adopción en las compañías independientemente de que aquí utilicéis Kendra de que utilicéis una base de datos basada en Bidings no sé si os suena el término bases de datos vectoriales hay distintas estrategias ahí pero independientemente de qué utilicéis aquí y qué modelo utilicéis aquí lo más probable es que este tipo de arquitectura sea la que veáis más a menudo y simplemente el último minuto que me queda os voy a enseñar realmente esto en funcionamiento voy otra vez a la misma web que habéis visto antes voy a limpiar la conversación si yo aquí le pregunto bueno os muestro primero la arquitectura esto es la pinta que tiene esto que estáis viendo es una base de datos en memoria que te permite cargar un documento y ese documento es el que añadimos a la petición que hace el usuario para hacer la petición a un modelo largo de lenguaje en este caso el Jurassic Ultra Jurassic Jumbo perdón que está corriendo de manera privada en el entorno de AWS en SageMaker entonces aquí lo que voy a hacer es pues hacer esta pregunta si le preguntamos al modelo generalista voy a volver a limpiar ¿qué es .net? ¿qué queréis que me va a decir un modelo generalista? creo que había dado sin nos va a decir más o menos lo que podemos abrir es un framework de desarrollo de Microsoft etcétera digo no, no no quería decir esto ¿qué es .net en el contexto que te voy a pasar ahora? ¿vale? he cogido he hecho scrapping de la web de la .net en la que estamos todos y lo he puesto en un documento .txt entonces lo voy a decir en base a este contexto de este documento voy a esperar que me confirme que lo ha leído ahora sí ¿qué es .net? y si os fijáis ya es capaz de decir vale me lo estás preguntando en el contexto de la .net conf con lo cual te voy a responder todo esto y esto puede ser lo que habíamos visto antes simplemente de una búsqueda semántica pero a partir de aquí podemos ya construir utilizando las capacidades de un modelo generativo podría decir pues cosas tipo ¿dónde está eso? entonces ya va a entender si le damos un segundo o dicho come muchos recursos este tipo de modelos ¿vale? ya va a entender fijaros que lo he preguntado ¿where is it? nada más si tú preguntas a un motor de búsqueda ¿where is it? a saber que te va a responder no en este caso ya está poniendo en contexto toda la conversación que hemos tenido con lo cual está entendiendo que le estoy preguntando ¿dónde es la conferencia .NET? y en este caso ya me dice pues dentro de la respuesta me dice pues cuál ha sido el venue que se va a utilizar con lo cual podríamos estar hablando muchísimo rato hay muchas alternativas tenemos algunos árboles de decisión para saber qué estrategias utilizar en cada caso si modelos ya generalistas si modelos a los que hemos hecho un fine tuning si modelos en los que nosotros mediante estrategias de prompt engineering que es esta capacidad de añadir contexto a las respuestas pues utilizamos una alternativa u otra pero simplemente de base lo que quiero que os quedéis es que un poco la propuesta de valor de AWS es que queremos ofrecer opciones para todo el mundo con lo cual desde modelos grandes modelos que tú pagas por uso y son comunes a todo el mundo hasta entornos que te permiten a ti entrenar tu modelo fundacional y gastarte tus decenas de millones de dólares en entrenarlo porque tienes un caso de uso muy concreto pasando por los casos intermedios en los que vas a utilizar un modelo fundacional y simplemente vas a hacer fine tuning que yo creo que es donde va a estar la gran mayoría de las compañías pues nuestro ideal es ofrecer servicios en todas estas capas y dicho esto creo que ya me he pasado de tiempo espero que haya sido interesante si tenéis preguntas estaré por aquí con lo cual buscad mi nombre que tengo una camiseta con mi nombre y os respondo a lo que vosotros queráis gracias gracias aplausos